Miren, por último yo les quiero presentar este producto. Este producto se llama ovulato. Son unos pequeños discos en este caso, aunque también hay en forma rectangular. Como pueden ver es un papel muy parecido al papel de arroz, pero sumamente delgado y es completamente translúcido. Este papel está elaborado a partir de almidón, almidón de maíz con aceite vegetal y otros elementos. Es bastante flexible en cuanto a sus usos, ya que se puede freír, se puede presentar así tal cual. Podemos nosotros encapsular cualquier tipo de líquidos. En el caso del platillo que vamos a presentar el día de hoy, nos va a servir para realizar unos rollitos transparentes de un salteado oriental de mollejas. Pues bueno chicos, este es el resultado final. Aquí les presento un plato utilizando estos falsos espaguetis de calabaza. Estamos ocupando igualmente las hojitas de ovulato para encerrar o hacer como unos rollitos, unos empaques de un salteado de mollejas oriental. Pueden utilizar, si no tienen brotes del cilantro local, busquen las hojas más pequeñas, los tallos más pequeños y funcionan bastante bien. Como pueden ver. Podemos utilizar, si no tenemos brotes. Podemos utilizar, si no tenemos brotes, las ramitas de las plantas. Por ejemplo, aquí es cilantro local. Creo yo que se ve bastante estético, entonces nos puede funcionar para el emplatado. Y pues bueno, tenemos una gran infinidad de flores comestibles. Como es el caso de los pensamientos, para decorar nuestro plato. Y por último, vamos a utilizar ese aire que hicieron hace ratito con el chef Mauricio. Nada más que se nos está bajando muy rápido. Que era a partir de esta salsa oriental. Para dar el último toque al plato. Como podemos ver, podemos utilizar los brotes que ya habíamos mencionado, bien las ramitas. Tenemos varios tipos de flores comestibles que nos pueden servir para complementar el montaje. Y pues bueno, podemos también utilizar este aire que hicimos hace un rato con el chef. Este aire de salsa oriental. Y pues bueno, tenemos nuestro montaje. Gracias.